Muchos debates sobre este tema todavía. Por ejemplo, el diputado panista Juan Rendón, presidente de la Comisión de Seguridad, no se puede estar tan conforme. Dijo que lo preocupante es que podría darse un nuevo centralismo, que podría no ser conveniente. Esto dijo el diputado Juan Rendón. Me preocupa a mí en lo personal un centralismo muy fuerte, en donde se le quita precisamente esa autonomía a los municipios. Más bien nosotros hablamos de una coordinación estatal, municipal y federal. Creo que sería lo más correcto. Se lanzaron los 10 puntos en los que uno de ellos es el mando único, pero nada más anunciados. Todavía no se tienen, finalmente, cómo es como se pretende establecer este mando único. Habla de 32 a nivel federal, pero no sabemos cómo pretende impactar en los municipios. Recordar que la presencia de la gendarmería, precisamente, que viene del gobierno federal, pues llegó en algunos municipios y también lo comentamos. Sin decir cuándo llega, cuándo se retira. Y eso puede ser preocupante, de que no sepamos cómo se pretende establecer este mando único.